Muy buenos días, vamos a iniciar una otra sesión de nuestro seminario Punto de Encuentro con una maestra de nuestra comunidad que actualmente está de sabático ampliando su trabajo de investigación y con dos invitados muy especiales, con un tema bastante importante para nuestras actividades y sobre todo para las acciones de investigación, apoyo a la docencia que desarrolla el Departamento de Síntesis Creativa. Y el tema es importantísimo para nuestra actividad y tiene el título de La Creatividad, Bloqueos y Oportunidades. Les presento a un grupo de trabajo para el desarrollo humano, con las siglas de CIMA, integrado por la maestra Josefina Barrera Hernández, con una especialidad muy interesante y que nos va a mostrar la convergencia de algo que consideramos alejado, perdón por el comentario, pero alejado de la creatividad, con una maestría en Ingeniería Económica y Financiamiento. Así es, financiero. Desempeñó muchos años su labor en el sistema de administración tributaria. También nos acompaña el maestro Marco Antonio Moreno Melo, con una amplia experiencia en el área de medicina alternativa y naturista y con amplios estudios en metafísica. Y al final, nuestra querida maestra Silvia Oropesa Herrera, ex jefa de departamento, que actualmente se encuentra en Sabático. Pues muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, pues es un honor para nosotros estar aquí. Como ahorita lo explicó el maestro Moreno, somos un grupo divergente en conocimientos, alejados a lo mejor en la parte del diseño, pero que ustedes van a ir entendiendo por qué las cosas, cuando se hacen desde otros ojos podemos encontrar más el apoyo creativo, ¿no? O sea, un grupo tan poco heterogéneo entre una contadora con una mentalidad de cuadrada. Y además, comento, es especialista en auditorías, o sea, todo tiene que cuadrar, ¿no? En donde todo tiene que ser números y exactitud, ¿no? Por otro lado, tenemos a una persona que habla de la medicina alternativa, de la metafísica, del cerebro y de la mente. Y pues mi participación en este grupo, que tiene que ver mucho con el diseño y con la parte creativa del diseño. Y yo pensaba que yo era la única creativa y ustedes van a descubrir que no siempre es el único creativo. Pues Punto de Encuentro es un seminario que ha durado, pues, muchos años dentro del departamento, en el cual tengo el honor de participar. Y en este seminario, Punto de Encuentro, ha habido divergencia de temas, de encuentros, y esta idea de enfatizar la parte creativa del departamento de síntesis creativa, pues, nos pareció muy interesante. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es ser creativo, no? ¿Qué implica ser creativo? Creo que todos aquí hemos vivenciado de alguna manera qué implica ser creativo. De hecho, es algo que solicitamos en nuestros trabajos que hacemos cotidianamente, ¿no? O sea, a los alumnos les pedimos, y nosotros mismos como profesores nos exigimos ser creativos, ¿no? ¿Qué es ser creativo? De eso vamos a hablar en este breve espacio. Empezaremos por decir una definición clara de lo que es la creatividad. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos que ya son conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, es sinónimo de la imaginación constructiva o del pensamiento divergente o del pensamiento creativo. Y creo que si pensamos en esto, ha habido muchas discusiones en donde decimos hay gente que es creativa y hay gente que no es creativa, ¿no? Y aquí empezaremos un poco esta parte de la discusión, ¿no? ¿Se nace siendo creativo o se aprende la creatividad? Y yo agregaría una última pregunta a esto, ¿o se desaprende la creatividad? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se nace siendo creativos? No, yo creo que se desarrolla. ¿Se desarrolla? Y la última pregunta que dije, ¿o se desaprende la creatividad conforme vamos creciendo? No, no, no. Y ahí lo dejo, ¿eh? O sea, pensemos, ¿qué pasa con esta parte? Es como las habilidades, Marco es maestro de natación de alto rendimiento y con especialidad en pequeños. Los pequeños tienen habilidades para ser nadadores o no, ¿no? No, sí. ¿Pero se puede desarrollar en todos? Sí. ¿Todos pueden aprender a nadar? Todos. Y aquí hago otra pregunta que viene al tema. ¿Qué edades tenían tus chiquitos cuando empezaban a nadar contigo? Tengo la especialidad de bebé acuático, entonces estábamos trabajando con bebés de meses. Nunca pudimos llegar a recién nacidos porque... La mamá no dejaba. La mamá no dejaba. No, los parámetros gubernamentales no te lo permitían porque te piden muchísimas cosas y de todas creo que de 200 que piden solamente 3 se utilizan. Lo demás es la condición natural del agua, entonces eran muchos impedimentos, ¿no? Que el gobierno no te deja hacer. Pero, este, meses el alumno más, más, más longevo que tuve fue 73 años, una señora. Entonces va desde meses hasta cualquier edad podemos tener nuevas habilidades y vamos a ir viendo por qué. Entonces, vuelvo a dejar ahí la pregunta. ¿Se la hace siendo creativo? ¿Se aprende a ser creativo? O, desaprendemos en el camino a ser creativos, ¿no? Que ese es un poco de lo que queremos hablar. Y aquí vamos a iniciar metiéndonos en el cerebro, metiéndonos en la parte de cómo funcionamos para poder responder estas preguntas, ¿no? O sea, cómo funciona nuestro cerebro, qué aprendemos y qué desaprendemos, ¿no? Así es. Vamos a ir tocando puntos que, bueno, todos conocemos, pero que al mismo tiempo desconocemos algunas partes de lo que nosotros somos capaces de hacer. En este caso, vamos a estar hablando del sistema nervioso, vamos a estar hablando de nuestro cerebro, cómo se compone y, como decimos nosotros, cuando trabajamos, todo lo que vayan aprendiendo, se lo van a llevar puesto. ¿Qué quiere decir? Cuando tú vas a una carnicería y pides un kilo de algo, te lo dan y te lo llevas. Lo que van a aprender el día de hoy se lo van a llevar puesto, ¿ok? Bien, vamos a empezar con algo, con lo que es desde que nacemos. Vamos a hablar de predominios. Predominio, ya saben ustedes lo que quiere decir, que es algo que domina ante otra cosa, ¿ok? Entonces vamos a hablar de nuestro dominio parasimpático y nuestro predominio simpático. Por lo cual quiere decir que estamos hablando de nuestros doce misterios cerebrales. Y nos vamos a ir desarrollando. Para empezar, el predominio parasimpático es donde nosotros nacemos con un temperamento. Y el temperamento es innato. Es una constitución heredada. Así como heredamos el color del cabello, los ojos, las características físicas, que ya son natas, eso no lo puedes cambiar, claro, a menos de que te hagas cirugía plástica, ¿verdad? Pero es con lo que tú naces. Y entonces el predominio simpático, ya se les va a ir haciendo más conocido esto, es nuestro carácter. Y nuestro carácter es adquirido, o sea que es una constitución educable. Estamos en una escuela, en una universidad, nos están educando, o los estamos educando, o nos estamos retroalimentando para la educación. Por lo tanto es algo que vamos adquiriendo, ¿ok? Por lo tanto, en el predominio parasimpático, las condiciones no se pueden modificar. Y en el simpático, sí se pueden modificar. Todos sabemos que es educación, y si no, es una definición muy sencilla, muy simple. Educación es un cambio de conducta. Si tú vas a un restaurante, y después visitas una, ¿cómo se llama? Una cocina económica, en los restaurantes hay cierto prototipo de actividades, o de, ¿cómo se dice esto? Protocolos. Protocolos. Entonces te ponen dos tenedores, y tú vas a una comida económica, y te ponen un solo tenedor. Te ponen a la mejor dos vasos en un restaurante y una copa, y acá en tu cocina económica te ponen un vaso de plástico. Entonces, de acuerdo a lo que tú vayas practicando, y lo que no conoces, cuando tú lo conoces, cambias. Si estamos acostumbrados a una comida económica, y visitamos un restaurante, vemos la diferencia. Y entonces nuestra condición se modifica. Y entonces a lo mejor eres más cuidadoso en comer, más cuidadoso en tus movimientos para poder disfrutar de la comida. Eso básicamente sería educación, y eso es lo que nosotros vamos a ir modificando. Nuestro carácter a partir de que nacemos. En nuestro estado parasimpático, bueno, pues nuestra dimensión somática no es educable. No podemos aprender nada porque ya está instalado. ¿Ok? Un ejemplo. Ustedes no han aprendido a manejar su corazón, ni su aparato digestivo, porque este se mueve solo. Es automático. Esta parte es la que se da en nosotros. Una forma de ser de nosotros es cuando de repente ves algo que no te agrada, y en determinado momento te levantas y dices, ¿sabes que no estoy? Perdón. ¿Qué te pasa? Nada, lo sentí. Pero cuando estás viendo algo, y te pones a pensar y dices, ay, ¿qué hago? Intervengo, no intervengo. Oye, ¿qué pasó? Estamos utilizando otra parte. ¿Ok? Entonces, todo lo que es nato, todo lo que no se educa, y que ya traemos dentro, que es una gama de diferentes situaciones, eso no lo podemos cambiar. Lo podemos ocultar. ¿Ok? Y por el otro lado, nuestra dimensión somática de nuestro estado simpático, sí es educable. Nos enseñan modales. Nos enseñan a qué cosas sí puedes consumir, qué cosas no, cómo te debes de comportar en tal lado, cómo le tienes que hablar a tal persona, o en determinado momento tú vas aprendiendo con el tiempo, qué cosas te convienen hacer para poder estar o pertenecer en algún grupo. Entonces, nos vamos dando cuenta de que hay cosas que no podemos cambiar, que ya traemos instaladas por default, como se dice, y que esas tenemos que aprender a entenderlas, porque no les hacemos caso. Y a lo largo del tema se van a ir dando cuenta. Aquí me gustaría poner un ejemplo muy simple. O sea, yo puedo ver mi cabello y no le puedo enseñar a mi cabello a ser chinito o a ser lacio, pero sí puedo peinarlo diferente. Yo aprendo a peinarlo diferente, pero mi cabello, por más que yo le enseñe que tiene que ser así, va a ser como se le pegue la gama. O sea, esa es la parte que yo no puedo modificar de mí. Pero sí puedo aprender a peinarme de alguna manera, a pintarlo de algún color. O sea, eso es lo que yo voy adquiriendo. Como un ejemplo, quizás bobo, pero queda como muy clarito. No, 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 cuestión. Pero el entorno sí que modifica, ¿no?, el pelo, por ejemplo. Puede ser que haces una persona de la Asia y, por ejemplo, con el clima, tu pelo se vuelve chino. Entonces... Pero tampoco le puedes decir ahora regresas o mueras antes. O sea, aunque tú le digas haz algo diferente, el cuerpo va a ir modificándose, pero él solo. Inclusive el estómago, el hígado, todo lo demás se va a ir modificando solo. Tú puedes ayudar con algunos elementos, pero adicionalmente a eso, la parte que tú aprendes es lo que tú le vas poniendo a tus pensamientos, a tu cuerpo, a tu físico, a tu mente, a todo. Hay algo por ahí que se le llama mimentación. La mimentación es una copia. El tema lo vamos a dar así, pero es guau, o sea, súper interesante, ya lo van a ir viendo. Perdón, levantaste la mano. Pero nos volvemos a invitar. Ah, ok. Yo lo único que quería plantear también como autoportación, yo padezco disautonomía. Ok. Y entonces todos estos movimientos que no puedo controlar y se me carga hacia un lado, hacia la presión arterial y hacia la digestión y tengo que estar medicado o hacer cierto tipo de actividades que me regulan, pero no las puedo cambiar. Sí. Ok. Conforme vayamos viendo, hay cosas, pero también si quieres una consulta, creo que sí también las damos porque nos dedicamos a hacer terapias. Muy interesante todo. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo que tenemos una parte que es nata, no la podemos cambiar. Es nuestro sello. Ese viene. Pero a eso se le conoce como temperamento. Ok. Pero mi carácter, mi carácter sí lo puedo ir modificando. Estos dos, ¿qué es lo que hacen? Cuando se juntan, ¿qué forman en nosotros? ¿Tienen idea? Podemos decirle personalidad. Personalidad. Cuando vemos a fulano, a sultano, decimos, las características en general que denotan su personalidad. Y esto es un conjunto. ¿Ok? Y vamos a ir viendo a lo largo del tema de qué manera nos manejamos, de qué manera vamos adquiriendo o perdiendo cosas. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos desarrollando, porque lo estamos viendo que es desde que nacemos, conforme nosotros vamos avanzando en nuestra vida, aparece algo que se le conoce como etiquetas. no sé si se les haga conocido esto. Todos los seres humanos nacen sin prejuicios, sin limitaciones, todos éramos libres. Cuando éramos niños, nos decían, tienes que lavarte las manos. Y tú decías, ¿qué es eso? Y lo que necesito es la cuchara, ¿no? Sí, ¿y es? Entonces, hay cosas que no entendemos, pero que con el tiempo nos van educando. O sea, nuestro carácter se va formando. ¿Ok? Bien, con la educación recibida a cada ser humano se nos etiqueta, se generan en nosotros ideas, creencias y convicciones del ser y del deber ser, de lo correcto y factible y de lo incorrecto e imposible. ¿Se les hace conocida esta palabra imposible? La mayoría de las cosas son imposibles. Vamos a tocar un pequeño tema, así rapidísimo, el control. Si tú estás en una religión, te controlan. Las mujeres deben de vestir con vestido largo hasta el tobillo. No pueden usar pantalones porque no son hombres. Ya te controlaron, ya te etiquetaron. Pero en nuestra familia nos etiquetan. Uy, este es el chillón, este hijo me salió chillón, uy, este me salió medio. Lorenzo. Y entonces, con el tiempo, nuestras familias nos van etiquetando. y esas etiquetas se nos van quedando y eso es lo que probablemente llegan a ser convicciones. Vamos a hablar de ellas ahorita. ¿Quieres decir algo? ¿Dudas? ¿Se les hace conocido? Se van conociendo, ¿ok? Se van conociendo. Pero, ¿a qué nos anclamos? Piénsenle, ¿a qué nos anclamos? ¿Dónde se hacen esos anclajes? Hay un tema interesante que se llama las leyes de los anclajes. Ya hablaremos en alguna ocasión si nos llegan a invitar. ¿Y de qué manera podemos utilizar esto? Pero, ¿a qué nos anclamos? Nos anclamos, obviamente, a las creencias, a las convicciones, al deber ser, a lo que yo puedo hacer, a lo que no puedo hacer, a lo correcto, a lo incorrecto y a lo imposible. Bien, ¿pero por qué las ideas pueden ser limitantes? Lo que nos limita y estamos viendo entonces son las ideas. Todas las ideas me etiquetaron. Me etiquetaron y me dijeron tú no puedes, tú sí puedes. Ah, eso ni lo toques. Ah, eso a lo mejor sí. Ah, eso cuando tengas 30 años. Y puedo tener novia a las mujeres y el papá hasta que tengas 40. Entonces, las ideas son las que nos van limitando. Las ideas que nosotros nos vamos formando y que nos introyectan son las que van de alguna manera formando nuestro carácter. Recuerden que eso se educa. Y cuando tú dices, o más bien cuando alguien te dice es que tú no puedes, lo intentas y dices sí, no pude. Y viene la persona o viene otra persona y dice ay, qué feo te salió, es que no puedes hacer eso. Viene un sello, no puedo. Y de ahí cada uno le pone su propio sello, es que soy un estúpido, soy un idiota. ¿Les suena? ¿Qué pensaba cuando quería hacer esto, no? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos ideas, debemos de tener en cuenta que hay una función cerebral. Esto es muy importante, es algo que no manejamos, pero debemos estar muy, muy, muy en cuenta de esto porque en base a todo lo que hacemos podemos producir o no lo siguiente. cuando nosotros empezamos a generar ideas se generan a través de la bioquímica en nuestro cerebro, algo muy sencillo que se llama sinapsis. La sinapsis es cuando dos, haz tu mano así, es cuando dos neuronas a través de las dendritas se juntan. Primero están así y de repente dices ah, se te ocurre algo, pum, conectan. Cuando dos cosas se juntan, permíteme, cuando dos cosas se juntan hay energía y dices ah, ya sé, no tenía nada que hacer, voy a ir a ver lo que yo quería y a lo mejor me lo compro. Oye Silvia, ¿qué pasó? Y empiezas a hacer otra cosa y eso se separa. Y luego dices ¿qué iba a hacer? No, no tengo nada que hacer. proyecto de diseño, ¿no? Voy caminando en la calle, me voy bajo del camión y no sé qué. ¿Y si la hago? No, ya, ya la idea ya la tengo, va, ahorita la llego a dibujar y pasa algo, pasa no sé qué. Es que tenía una buena idea, ya lo tenía solucionado. Esto se desconectó porque no hay mucha fuerza, solo es una unión entre poquitas neuronas, una sinapsis simple y eso nos ha pasado mucho en el diseño. Un montón de las musas. Ahorita hablaremos de las musas. Ahorita hablaremos de las musas. Es algo muy importante. Como decía Juan Manuel ese rato. Y entonces cuando nosotros tenemos esto, se genera esa energía y es una amplitud, una amplitud de todas las posibilidades que se puedan imaginar. Pero las perdemos. ¿Ok? ¿Ves? Bien. Y entonces vamos a ver que esto es técnico. Cada idea se genera por la conexión neuronal. Esta se puede representar como un hilo de energía que conecta a cada neurona en nuestro cerebro. Y entonces si yo logro recordar eso y esto tiene que ver mucho con lo que yo tengo que hacer. Pero lo que yo tengo que hacer tiene que estar dirigido. Yo vine hoy a dar una plática. Pero en mi cabezota está que saliendo de la plática tengo que ir a dar dos terapias y tengo que ver una serie de análisis que me mandaron para entonces saber qué voy a hacer con uno de los pacientes. Y entonces empiezo a ver todo eso y se me olvida esto. Y cuando yo llego digo ¿De qué iba a hablar? ¿Qué les voy a ver? ¿Qué les voy a arreglar? Ya me metí en otra cosa. No estoy centrado. No tengo un objetivo claro. Y esa es una de las cosas que nos pasa por las cuales las ideas se pierden. Ahora cuando tenemos una sola conexión puede quedarse siempre y cuando nosotros continuemos con este aspecto. Si yo digo ah ok si voy a ir no y si mejor voy a oasis cierto en oasis está la fuente y puedo ir igual como un mollo y entonces puedo pasar a la tienda y entonces ya tienes una idea. cuando tú empiezas a caminar hacia ese punto esa idea se va conformando cada vez más y empiezas a tener mayor número de conexiones. Cuando tú empiezas a tener ese mayor número de conexiones y te convences entonces ya tienes una impronta ¿ok? y cuando se hace una impronta se crea una idea cristalizada. Es como una carretera bien hecha una super carretera ya nadie la puede quitar porque ya está puesta. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso? Una idea cristalizada. Si yo te digo no es cierto tú es Teresa tienes cara de Teresa ¿sí me entienden? Son cosas que ya están improntadas que aunque te digan 20 veces y te den de vueltas y te pregunten ¿cómo te llamas? ¿ya sabes quién eres? ¿Cómo te apellidas? ¿Dónde vives? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué semestre vas? ¿Cuál fue la última clase que tuviste? Y si pusiste atención puedes decir de qué se trató y si no pasó esto. Vamos entendiendo la importancia de la función. Esto obviamente se va respaldando con muchas actividades que se tienen que hacer como nos comentaba el profesor o tomó un medicamento que no se me tiene que olvidar hago una impronta o una serie de ejercicios que van a estimular ciertas cosas en mí. Cuando nosotros empezamos a trabajar a nivel neuronal empiezan a haber muchas cosas entre ellas algo que se le llaman a conductores de esto que se me olvida el nombre. ¿En lo que se nombre? Ejemplo muy claro. Una idea es algo así. Una impronta empieza a ser algo así. Pero una impronta cristalizada es algo que ya para nosotros es verdad. Es algo tan fuerte que ni siquiera lo pienso. Es esto. ¿Sí? Y ojo, hay cosas que son maravillosas pero también hay improntas que nos han hecho ¿se acuerdan de él? ¿No puedes? Ya lo intenté una vez y no pude. Ya lo intenté otra vez y no pude. La tercera vez ya lo empiezo a dudar hasta que sé que no puedo. Voy a poner un ejemplo muy claro. Hace no mucho trabajando un poco con la parte del cerebro a nivel neuronal, mente y cuerpo hacíamos ejercicio Marco y yo y me dice y ahorita vamos a ir ahí y nos vamos a colgar y yo nunca he podido colgar. O sea yo colgarme oye con el peso que tengo colgarme de las manos no nunca puedo me decía sí es que no puedo o sea ya lo he intentado me duelen las manos y no alcanzo ni siquiera a soportar mi peso mucho menos a colgarme o sea no ahí lo que ella empezó a crear es un poco de nerviosismo y segrega algo aquí que prende lo que es el estrés y empieza a segregar cortisol porque se puso nerviosa porque pensó que la iba a obligar entonces me dice si puedes piensa que si puedes y es que desde chiquita nunca me he colgado después voy a hacer el paredes recordé mi mamá siempre decía ten cuidado bájate te vas a caer no hagas esto no hagas lo otro no hagas aquello o sea no hagas será muy claro ¿cuántas veces le dicen a un niño no? híjole un montón de veces es la primera palabra que aprende no ¿a poco no? ¿a poco no? en un libro de Piaget dice que es hasta un movimiento natural de origen biológico porque cuando van a amamantar al niño el movimiento que hace para buscar el alimento es giratina entonces está osando si no mal recuerdo entonces ya está biológicamente hay un condicionamiento que es más fácil decir no no que sí pero en el principio bueno sintetizar un poco el ejemplo en la primera parte me dijo cuérdate y yo te digo que no puedo no sé a sostenerme ni levantar no ¿y qué hiciste? bueno para sintetizar sintetizar le dije que en vez de cargarse doblar a las piernas como si fuese hacer una sentadilla y los brazos se extendieron empezó a sentir el peso de su cuerpo le dije párate bien ahora vuelve a hacer hicimos una o dos vueltas caminando regresamos lo que estaba creando era una impronta cuando regresamos le dije ahora cuélgate y ahora no nada más te agachas ahora pon la punta de los pies y entonces conforme fue haciendo esto volvió a dar otra vuelta y terminó soportando su peso entonces ahí hablando de las etiquetas rompimos algo que ya estaba ojo ella tenía la impronta de que yo no puedo colgarme me lo prohibieron y además me dijeron que me iba a pasar algo feo ya era una impronta ya ¿qué fue lo que sucedió cuando se rompió esa impronta? sí se rompe ¿ok? sí se rompe y entonces lo que sucedió fue que se quita el cortisol y se agrega otra serie de neurotransmisores entre ellos la oxitocina entre ellos quitó el cortisol y muchas cosas buenas empezaron a dar porque pudo hacer algo diferente y ese algo diferente más que nada era esto romper una idea que ya estaba bien improntada que era imposible de quitar y Silvia preguntó al principio o desaprendemos podemos desaprender cosas malas cosas no buenas pero podemos desaprender también cosas que consideramos que son ciertas que no funcionan en nuestra vida y que nos hacen felices y hay una manera muy simple de comprobar si estamos cambiando o no pero ya lo iremos viendo ok quiero hablarles de la neurodiversidad nosotros ahorita hablamos de que una sinapsis se hace así pero en una persona neurodivergente entendiendo por una persona neurodivergente cualquier tipo de trastorno diagnosticado o no que tenga en nuestro cerebro de hacer sinapsis ¿sí? por ejemplo una persona que tiene TOC un niño que tiene TOC por ejemplo una persona que tenga TDA por ejemplo una persona que tenga lo que tiene Armando ¿cómo se llama? Asperger Asperger o autismo en cualquiera del espectro que pueda ser ¿sí? o sea una persona que tenga una conexión sináptica totalmente distinta ¿qué es lo que pasa? esta neurodiversidad hace que las neuronas de esta persona conecten de forma distinta y cuando le dicen no no lo entiende o sea su cerebro no lo capta y hay cosas que sigue haciendo y desarrollando y sus neurotransmisores trabajan de forma diferente y ojo la forma de ver los objetos y de ver la vida es totalmente distinta ¿sí? nosotros hemos dicho que una persona que tiene cualquiera de estos síntomas es una persona que no cabe en las sociedades que le cuesta trabajo integrarse ¿o no? o sea pensemos en alguna en alguna enfermedad como este ¿qué es espectro? ¿cómo es? no después no este autismo el autismo tiene un espectro inmenso de posibilidades inmenso de hecho vamos a tramitar que pueda venir a dar todo un curso un compañero que tiene cuatro aspectos de estos o sea él es neurodivergente totalmente pero es súper interesante van a ver un poco porque ahorita con esto lo vamos a decir aquí la capacidad o lo que nosotros entendemos por discapacidad que es invisible que no tiene que ver con lo que nosotros podemos ver porque es una persona así físicamente sin capacidades esa capacidad invisible genera conexiones diferentes y sobre todo empieza a relacionar que creen los dos hemisferios del cerebro porque algo de lo que no hablamos ahorita es que estas relaciones normalmente se dan en la relación o lógica o en la relación hemisferio derecho o hemisferio izquierdo ahorita vamos a hablar de eso pero se dan en una zona de los dos hemisferios muy difícilmente se dan entre los dos y las personas que tienen neurodiversidad tienen sinapsis entre los dos hemisferios entre los cuatro lóbulos los contales y los posteriores inclusive fíjense algo que es bien interesante últimamente se ha detectado que el corazón tiene también neuronas que el estómago también tiene neuronas intestino también hay neuronas y que creen que cuando el estómago las neuronas del estómago dan una orden el cerebro dice lo que usted diga estómago es mucho más fuerte las neuronas y tiene mucho más poder las neuronas del estómago que inclusive de la lógica que nosotros podemos tener pensemos veo algo horrible y espantoso que me genera espanto ¿qué hacemos? corremos si es demasiado asqueroso vomitamos o sea y no lo pensamos el estómago dijo corre haz pon es algo que se ha estado estudiando y estas personas tienen sinapsis con neuronas de cerebro con el estómago entonces es una discapacidad entre comillo o capacidad diferente ¿sí? para esto para que podamos entender qué capacidad puede tener alguien y ojo ojalá todos podamos tener alguna discapacidad yo muchas veces ocultaba hacía como que ok tengo que hacer algo para poder superarlo pero yo tengo dislexia o sea yo aprendí a leer rápido aprendí a escribir rápido pero ¿qué creen? todo mal y puedo escribir una misma palabra cuatro veces y las cuatro veces la puedo escribir distinta y dos faltas de ortografía sí o sea puedo tener cuatro faltas de ortografía en la misma palabra en un mismo párrafo y me puedo comer palabras y yo lo leo tres veces y digo pues está bien ¿no? pero es es una forma hoy lo explico como diría Armando hoy lo explico y me explico porque me ha costado tanto trabajo en el ortográfico porque mis neuronas conectan de forma distinta y ahora eso me hace ser algo diferente y eso también me agradó porque entendí por qué esta neurodiversidad termina siendo una capacidad diferente me voy a permitir leerles un proyecto que se llama Casa Carlota no sé si lo conozcan es un arquitecto español que decide ya retirarse y en su retiro hacer proyectos mucho más pequeños prácticamente en su casa alguien llega un familiar un conocido y le dice oye necesito que le des trabajo a una persona y ya sé que te retiraste pero pues yo creo que es el momento exacto para que le des trabajo a una persona y él dice pues mira yo no estoy contratando a nadie estoy en un plan de retiro y le dice mira esta persona estudió diseño gráfico es muy buena pero tiene síndrome de Down y no la contrata y entonces él dijo ok pues traela el proyecto se llama Carlota porque es de diversidad encontró que una persona divergente termina siendo ideas totalmente distintas tienen ya cuatro sucursales y es un proyecto que ha sido valorado por la OMA y les voy a platicar algo de las experiencias ¿no? me voy a permitir leerlo personas autistas con síndrome de Down abandonan los diseños de la Casa de Carlota proyecto de la agencia 100.000 Friends que ha supuesto un elemento de fractura e innovación en el diseño publicitario donde no importan las etiquetas que tenemos al nacer un verdadero espacio de inclusión para personas con capacidad distinta y dicen apostar a ellos fue un hallazgo brutal desde la perdón dejé mis lentes rachadas desde están en en la bolsita de la computadora José en la bolsita de la computadora perdón como les decía Casa de Carlota tiene ya ahorita cuatro sucursales en distintos países y es un proyecto de veras brutal porque han visto que la divergencia termina siendo la clave de la creatividad más fuerte entonces dicen desde el prisma de todos los profesionales del diseño como Joan Texiru el día del estudio es completamente distinto a otras agencias es impredecible unas cosas y muy predecible en otras con creativos que se besan al llegar y al irse con jóvenes que dan mucha envidia con artistas que te sorprenden cada día cuando creías que las sorpresas son de padres y luego está el clima de trabajo no existe envidia no importan los premios los egos juegan papeles muy distintos en la agencia que en una agencia convencional en la mayoría de la gente de gente que venga a trabajar como si fuese fiesta no tienen precio como en la guana es igualito yo lo leí y dije wow es como una junta de consejo académico alguien lo compió entonces imagínese por qué porque para una persona que tiene síndrome de Down la tristeza o el enojo puede durar 90 segundos la frustración puede durar 90 segundos tan tan a los 90 segundos dice ya vamos a ser amigos vamos a seguir trabajando ¿le suena a eso? ¿lo manejaron alguna vez ustedes? en la infancia en la infancia o cuesta el trabajo más adelante si se puede pero ¿qué pasa con el deber ser? ¿están de acuerdo? Casa Carnoté de veras es un proyectazo ¿sí? es un paraíso dicen ellos desde su juventud al conocer esta pionera propuesta pensó que por fin había encontrado el espacio donde compaginar impacto social y creatividad mi paraíso la relación con el equipo es honesta y espontánea igualito en que en muchos otros casos trabajar con personalidades tan diferentes nos ha convertido en una familia donde cada componente aporta su huella única y termino con este proyecto que es maravilloso lo pueden buscar y reveras es impresionante y estar al lado de personas con síndrome de Down o autistas me llena el alma y la mente aprendemos muchísimo unos de otros cambiando así nuestro punto de vista entorno y procesos y metodologías creativas ellos hacen sinapsis distinta y por lo tanto utilizan todo su cerebro en conjunción una persona que realmente empieza a entender que su creatividad tiene que ver con esta me voy a regresar tantitito a esta parte con esta neurodiversidad cuando empezamos a entender que hay alguna neurodiversidad de nosotros podemos entender con mucha claridad que esta neurodiversidad nos hace hacer sinapsis distintas y estamos rompiendo los cánones platico un momentito antes de darte la palabra José de este amigo que queremos que esperemos que nos pueda venir a dar todo un curso él es neurodivergente pero él es ingeniero del ITAM de sistemas y le costó toda su vida trabajar contra lo que él quería hacer toda la vida se tuvo que encasillar en lo que decían que tenía que ser llegó a ser gerente regional de Banorte hasta que alguien le empezó a decir es que tu cerebro piensa distinto hoy es la persona más feliz que puedan imaginarse porque entendió que todo ese meterse en la caja era porque no quería estar en la caja porque siempre quería estar libre siempre quería estar fuera de la caja fuera del sistema y cuando está fuera del sistema es una persona de lo más creativo que se puedan imaginar ¿no? entonces entender que esta parte de la sinapsis es algo que podemos hacer es algo bien interesante y bueno dijimos dos partes del cerebro ¿por qué le toca a ella hablar de las dos partes del cerebro? pues precisamente porque mi formación es de contador público y luego de ingeniería entonces pues estoy bien tiene que ser exacto todo entonces mi cerebro siempre es la parte izquierda la parte lógica la que siempre está pensando y me ha costado mucho trabajo pasarme al lado derecho el lado imaginativo el lado en que esto puede ser así no pero también puede ser así el de crear eso es lo que me ha costado mucho trabajo y por eso he empatado con los dos muy bien bueno pues vamos a ver qué hace el hemisferio izquierdo dice yo soy el hemisferio izquierdo soy un científico un matemático amo lo habitual si me mueven pues no me cuesta trabajo volverme a regresar yo categorizo yo separo soy preciso soy lineal soy muy analítico soy estratégico soy práctico siempre tengo el control de las cosas si no lo tengo estallo el cortisol empieza a subirse pero a lo máximo si no me dan información también pierdo los estribos perdí a los estribos soy un maestro de la palabra y el lenguaje soy realista realizo cálculos ecuaciones y juego mucho con los números soy ordenado soy lógico sé exactamente quién soy eso es lo que dice el hemisferio izquierdo ahora bien el hemisferio derecho que es lo que me estoy apenas haciendo la sinapsis yo soy el hemisferio derecho y soy creativo soy un espíritu libre soy pasional anhelante intuitivo soy sensual soy el sonido de las risas ese sonido de las risas de los niños que si nos ponemos a escucharlos siempre y cuando no sean los de nosotros pero si nos vamos por ejemplo a un parque y escuchamos la risa de esos niños escuchamos esa alegría de vivir de sentir lo que están viviendo soy la sensación de la arena bajo mis pies soy movimiento soy colores vivos yo uno así como los niños se pelean un ratito y al ratito amigos y se abracan y ya se van caminando juntos o van comiendo de su paleta o de su helado de lo que tengan en las manos soy la urgencia de pintar un lienzo en blanco soy imaginación sin límites arte poesía soy el sentido lo siento soy todo lo que quiero ser lo imaginan todo esto siendo creativos esa es la creatividad sentir todo esto y plasmar lo que a uno se le antoje ustedes que están estudiando esto de creativa sientan todo esto experimenten vuélvanlo a sentir como si fueran niños realmente es maravilloso volver a ser niños y ser creativos usar la imaginación aquí volvemos a decir que el lado izquierdo del cerebro nutre y da lo que requiere para crecer y crear el lado derecho del cerebro es el lado para poner en marcha los proyectos y aquí tenemos una leyenda Cheróquiles no sé si la han escuchado el abuelo le platica a su nieto le dice te voy a contar algo dentro de nosotros existen dos dos globos uno que es bueno y otro que es malo el bueno es el que se dedica a hacer todas las cosas divertidas con mucha alegría cuestiona imagina es manso es toda la calma posible en cambio el lobo malo ¿qué hace? pues ese odia siempre se está peleando con todos siempre está viendo qué es lo que tiene él y que yo no tengo para sentir envidia porque él está contento y yo no porque soy triste no quiero que todos los mundos se odie se pelee con todo el mundo justo eso es lo que hace el nieto entonces el nieto le dice oye abuelo ¿y quién de los dos va a ganar? pues va a ser al que tú alimentes más ¿a quién quieres alimentar más? entonces esto es ¿qué queremos nosotros? de nosotros lograr con nosotros queremos ¿queremos seguir generando demasiado cortisol y seguir agrediéndonos nosotros mismos a nuestro cuerpo? ¿o queremos irnos por el otro lado? de ser creativos que eso es la carrera que tenemos aquí ser creativos que queremos con nuestra vida imaginar estar bien y a lo mejor si empatamos las dos cosas pues vamos a generar un mundo mejor empezando por nosotros porque vamos a estar contentos y todas las personas que se nos acerquen van a estar diciendo ¿qué pasa? ¿tú nos has enojado ahora? ¿no me estás generando? ¿no me estás metiendo el pie? eso es lo que tenemos que hacer con nuestros dos lobos que tenemos dentro generar una empatía entre ellos y avanzar y tener el control cuando sea necesario pero no es de que lo tengamos siempre ese control y entonces pues lo que comentábamos ¿no? ¿qué es lo que alimentamos más? ¿qué parte de nuestro cerebro o hacemos la sinapsis entre los dos y generamos un mundo mejor para nosotros principalmente y tener un cuerpo que al final de cuentas es lo que necesitamos siempre conservar ¿es aquí? y aquí ya es aquí termina mi participación ¿quieren saber con qué lado del cerebro actúan más? pero todos ¿tú no? se te va a asumir no va a pasar nada se van a barconear vamos a saber cómo son ustedes bueno antes de que tapen el ojo podemos hacer así un poquito y entrelazamos las manos a la de tres una, dos, tres ok ¿qué dedito quedó arriba? así derecho o izquierdo el mío quedó el izquierdo precisamente ahora háganlo al revés ahí mismo nada más cambien las manos ¿cómo se siente? sin cerrar ahora vamos a hacerle así y van a dejar el dedito al revés ¿eh? una, dos, tres cuesta trabajo cuesta trabajo cuesta trabajo como que no emoran los dedos como que algo no está bien ¿no? como que están más gorditos como que entrelazaste chueco los dedos me dejo aquí el cerebro para que puedas decir la diferencia el cursor ahora cuando ustedes ya saben que el cerebro obvio tiene dos partes pero trabaja cruzado entonces mi hemisferio derecho que es el que nos desea José que es el creativo que es el que imagina que es el abstracto maneja toda mi parte izquierda y mi parte lógica dos más dos es igual a cuatro maneja mi lado derecho ¿qué dedo quedó arriba? el dedo de arriba es el que domina ¿qué lado dominen ustedes? o sea domina la lógica si si quisiéramos ser creativos deberían de dominar el lado izquierdo el lado izquierdo es el que tendría que quedar arriba en mi caso es el izquierdo en el de ellas dos también en alguna ocasión que estábamos empezando con muchos de estos proyectos era al revés entonces recuerden todo lo que sucede y esto lo hacemos en terapia todo lo que sucede del lado izquierdo tiene que ver con una energía muy hermosa es con la energía femenina la energía creadora la musa la musa ¿por qué creadora? porque la mujer crea vida el hombre no el hombre pone ahí su aquí está mi cooperación y ahí nos vemos pero la mujer es la que crea la vida ¿durante cuánto tiempo? entonces esta parte es la que contiene precisamente lo nuevo lo innovador lo que no existe yo creo que hay que decir el cerebro lo que se conoce y de hecho perdón hay musas no musos ¿están de acuerdo? ¿han oído hablar de algún muso? en los hombres la parte de la energía femenina también existe es la creadora es la creativa es la sutil de hecho una obra de arte los artistas presentes no me pueden decir que no una obra de arte se hace sutilmente no se hace algo ¿no? debe ser sutil y esa parte sutil es la creativa es la femenina ¿no? la parte dura es la lógica dos más dos es cuatro cuando están haciendo los contadores el balance está bien ¿no? y cuando alguien está pintando es ver sentir haces un trazo incluso hasta las manos parece que están bailando hay una gran diferencia en ello cuando tú empiezas a escribir ay es que tengo que hacer esta porque mía y de pronto conectas con tu lado derecho disfrutas gozas lo que estás haciendo la letra te sale más bonita empiezas a investigar ahora quiero híjole no me lo pidieron pero no importa lo voy a poner porque yo siento que queda y actúa diferente el tiempo no corre no es pesado la vida es simple sencilla ¿sí se va a entender? ahora ahora la parte lógica es la parte del hombre la energía masculina y la parte derecha es la energía femenina ¿ok? hombres y mujeres tenemos lo mismo del mismo lado seamos hombres o seamos mujeres están en el mismo lado entonces quiero que vean esta pintura y quiero que me cuenten una historia no me la digan todavía ahora tapense un ojito quiero que se tapen primero el ojo derecho ¿qué ojo está viendo? el izquierdo y el izquierdo es ¿qué energía? femenina femenina vean vean todo lo que está aconteciendo en el cuadro ¿qué se imaginan que está pasando? diga lo que se les venga a la cabeza un chisme un chisme una novia ok ¿qué más se les ocurra? lo que se les ocurra ok ¿alguien más? lo que sea yo creo que es una novia que está pidiendo que se les va mucho menos ok se preparan para ir a una fiesta se preparan para ir a una fiesta ahora también de mano también de ojo observe si 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 deje que el ojo ve vuelva a ver cuando puedo ver ahora ¿qué piensan? lo que ya dijeron ¿qué piensan? ¿hay algún cambio? ¿algún cambio de historia? ¿qué vieron? algo adicional ¿qué observaron ahorita de principio? un gato ¿viste el gato? ya se empezaron a ver los detalles ¿se fijan? ¿qué más? yo siento que el candelabro es el chueco ok ¿sí se fijan? o sea la historia ya no importó tanto importó el gato está ahí hay una persona de negro puedo describir si es un cuarto si es la cocina si es un comedor cuántos cuadros hay la parte lógica el chisme se olvidó o sea claro que está así ¿estás perdiendo? ¿sí lo ves? una técnica muy simple para poder evaluar mi diseño es me tapo un ojo y veo ¿qué veo? me tapo el ojo y veo ¿qué veo? entonces con esto yo estoy tratando de que conecten los dos semisferos o sea me doy cuenta de lo que digo inclusive esto lo utilizamos en terapia por ejemplo una persona que llegó con un con un suceso medio feo de violación cuando le dijimos descríbelo así ojo el llanto o sea la parte lógica perdón la parte sentimental sacó todo el llanto pero cuando le dijimos descríbelo con el otro lado pues es que vino yo hice no sé qué fue entonces fue puntual elegimos de este cuento si si tú trabajas con unir esas dos partes bajas la sentimental y dices pasó esto es un hecho que ya pasó que dejó atrás en mi vida la lógica pero la parte sentimental lo seguía bien si se va entendiendo porque sirve para muchas cosas este ejercicio preguntas un comentario de un viejo maestro mío de diseño siempre nos decía que ahora es un político técnicamente incorrecto pero para valorar un trabajo de diseño decía ven con tu mirada femenina todo el mundo se quedaba así porque fronquía lo que tú dices en la impronta es como si yo soy pantalón no soy profe si soy machín en la primaria cuando yo estuve era niños hacen un chis de pie ese se sienta para mi amigo hasta cambio el término para la desacreditación sí como una desacreditación totalmente correcto y cuando hablamos por ejemplo cuando tocamos el punto de la musa la musa existe en la parte sutil la musa existe en la parte de la conexión con la naturaleza con el todo cuando yo no tengo esa parte sutil estoy haciendo todo con la lógica ¿no? y estoy tratando de dar una respuesta creativa con mi lógica una diferenciación sería una musa ¿cómo se la puede imaginar? pues a lo mejor con una túnica muy delgada medio transparente cabello suelto muy libre y cuando lo piensas con la parte lógica es una juez que te está viendo y te está diciendo es que estás mal es que tú no lo puedes hacer es que te tienes que ir de aquí y te tienes que ir a hacer lo que tienes que hacer tú como mujer tendrías que estar en la cocina wow eso es muy ofensivo pero es algo que se nos va introyectando como hombres la mujer tiene que estar en la cocina como mujeres es pero yo ¿por qué tengo que estar en la cocina? y estás lavando pero yo ¿por qué tengo que estar en la cocina? si yo puedo estar en otro lado a ver déjate ya lo tenemos o sea son ideas ideas con que los jóvenes como ustedes están generando cosas diferentes hay que entender que esas sinapsis están siendo diferentes ¿no? o sea tienen que entenderlo ustedes y tienen que entender que las sinapsis que nosotros hacemos como adultos no siempre son iguales ¿eh? ahora a eso para eso vamos a entender que son los apegos los apegos se dan desde desde que estamos en el vientre de mamá hasta los 7 años tan tan todo lo demás es repetición de lo mismo nos hemos dado cuenta por algunos pequeños estudios que hemos empezado a hacer que el 99% de nosotros fueron hijos no deseados ni planeados ni nada por el estilo ¿no? o sea si el hombre decía una cosa y el hombre decía otra cosa ¿qué pasa? es que ya hubo un por ejemplo tú deseabas algo como papá o como mamá ¿y quién crees que lo siente? el bebé o sea el bebé siente el rechazo inclusive una niña la gran mayoría de las niñas de mi edad que somos muy jovencitas alrededor de los 58 este fuimos mujeres en donde el papá o la mamá deseaban hijo y no hija y ¡uh! salió otra niña ¿no? o vino la última que ya ni pensábamos que queríamos que viniera ¿no? o sea de veras yo hace poco y no tiene mucho me di cuenta cuando saqué el acta de nacimiento de mi mamá cuando falleció el año pasado el año pasado que dije ¡ah! caramba soy una tresmecina o sea yo dije ¡tresmecina! fui muy naturalista y muy normal para ser tresmecina cosa que de veras todos estos años mi mamá y mi papá nunca me dijeron que fue una tresmecina pero ellos se casaron pues ya casi por nacer yo no se casaron por amor se casaron por ella ¡ah! pero si se va se va entendiendo desde que nace desde que se genera un bebé va habiendo una serie de elementos que van generando esos sentimientos en ellos ahí los apegos si hay un rechazo desde que nacen si hay miedo que nazca si el niño no quería que sea el niño y fue niño si tuve problemas con el esposo si todo lo que ustedes se puedan imaginar antes de que naciera hubo un rechazo y ahí hay un montón de elementos que nos empiezan a decir no puedo desde antes de que naciera o sea no puedo vivir porque todo está mal o sea no hay nada que vea y de ahí en adelante fíjense apegos seguros crean autonomía un apego seguro es cuando la mamá el bebé dice ¡ah! 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 y la mamá dice ¡ah! quiere lechita con chocolate pero frita ¿qué hizo? el niño pidió algo y la mamá le dio lo que quería ¿sí? eso genera autonomía siempre que yo pida algo de la vida la vida me lo va a dar ¿sí? ¿pero qué pasa? apegos inseguros el niño hace ¡ah! 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 y la mamá le pone el chupón el niño quería lechita de chocolate calientita y la mamá le dio el chupón pero el otro día hace ¡ah! 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 y sí le da lechita y al otro día le da bracito y al otro día le vuelve a dar chupón o le pone a ver en la tele ¿qué crea? yo pido algo de la vida y ¿quién sabe qué me va a dar la vida? ¿sí se va entendiendo? o sea hay una inseguridad total de lo que me va a suceder en la vida y crea apegos inseguros entonces cuando yo tengo algo seguro ¿me prestas tu mano? cuando yo tengo algo seguro ¡dolo suelto! y tú te quieres ir y yo sufro ¿sí se entiende? ¿quiere decir que los apegos seguros son buenos porque crean autonomía pero entonces hay que darle todo lo que piden a los niños hay que saber qué quiere y hay que hacerle que poco a poco vaya entendiendo cómo pedirlo pero no es consentirlos demasiado o sea no es como cuando ya el niño está grandecito y dice quiero eso y la mamá le dice en el centro comercial no pero la mamá le dijo no y entonces el niño no sabe por qué no ¿sí me explicó? piensen en cuando era chiquito nada más te decían no ¿y por qué no? no te subas al árbol ¿por qué no? si se ve re divertido un apego seguro muy al árbol para que sea más claro es ¿quieres subirte al árbol? va yo estoy atrás de ti te dejo que lo hagas en el primer intento te detengo te doy seguridad te digo esto es complicado pero vamos a subirnos aquella cosa que es menos difícil cuando ya podamos eso intentamos otra vez el árbol cosa muy distinta quiero eso 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 ¿para qué lo quieres? porque quiero dulce y si hacemos dulces y si después de comer algo rico te enseño a hacer un dulce sabrosísimo no hay o no hay una enseñanza de en la vida se tienen que obtener las cosas para tener una finalidad ojo esto es bien complicado bien complicado y si hay un tema perdón hay un tema que de esto es parte de un extracto del tema que tratamos este tema aborda aproximadamente seis horas o sea si lo hay ahora porque aquí lo importante es ver dónde estamos nosotros creo que en el caso de los jóvenes tienen la oportunidad si tienen un hijo de empezar a experimentar cómo hacerlo para no equivocarse como todos lo hemos hecho tanto ¿sí? no puedo decir que al cien por ciento pero tanto generar seguridad en alguien es una oportunidad maravillosa ¿sí? hasta dónde sí hasta dónde no y eso va me decía alguien ¿qué harías con un niño que está pataleando en la tienda y es tu hijo? y dije ¿mis hijos nunca patalearon en la tienda? neta Karen lo sabe ¿no? ¿por qué? pues porque siempre jugábamos a lo que sí es bueno lo que es malo nunca nunca castigué con no te quito el celular porque sacaste mal la calificación ¿qué tenía que ver el celular con la calificación? no hay relación ¿están de acuerdo? entonces si no hay relación ¿entonces por qué lo haces? tienes que decir ok vas a estudiar vamos a aprender vamos a jugar y el celular no tiene nada que ver ¿eh? y a lo mejor agarras el celular y le dices órale búscale en Google ¿no? y tú vas acercando videos ¿y por qué? porque hay que buscar que sí tiene relación que no tiene relación voy a pego inseguro ¿sí? apego que crea inestabilidad son aquellos en donde el niño hace ah, 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 ah y nunca ni siquiera la mamá voltea a ver le dice Juanita cuídalo ¿no? ¿qué aprende el niño? que en la vida nunca hay nadie que lo respalde ¿sí? y que no sabe qué va a obtener de la vida y por último apegos desorganizados crean un desorden mental cuando el niño hace ah, 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 ah y imagínense que la mamá voy a ser muy violenta agárrele una cachetada ¿qué crea? un desorden estoy pidiendo con la única herramienta que tengo el llanto un bebé no sabe hacer otra cosa o estoy medio hablando y lo único que me dieron fue un golpe ¿por qué? porque la mamá traía sus broncas si se entiende ahí empezamos a desaprender todo lo que sería nuestra libertad de ser ahora me quedo con los últimos que son los bonitos que todos tenemos esos hay una parte de nosotros que nos ha hecho seguros hay una parte que sí somos seguros en esa parte en donde siempre nos decían de estrellita esa es la parte autónoma esa es la parte creativa esa es la parte que tendría que empezar a romper todo aquello que no fue bueno ¿sí? los niños crean apego seguro y aprenden a ser autónomos creativos y sobre todo seguros de sí mismos ¿qué hacemos con nuestros alumnos? y aquí me dirijo especialmente a nosotros como profesores seguimos golpeando a nuestros alumnos perdón lo seguimos haciendo muchas veces no le decimos a ver este no te salió ahorita vuélvelo a intentar y lo apoyamos para crecer sino que le decimos estás mal o sea ¿no? pero aquí no pasa no bueno yo sí hacía eso o sea yo sí hacía eso le decía mira cuando tu hermanito de tres años te ayude te ayude a hacer tus bocetos le dices que no porque la maestra se enoja ¿sí me explicó? o sea sí lo hacía ¿qué es lo que no hacía? contenerlos ¿sí? ayudarles voy al ejemplo del árbol si no estás pudiendo subir el árbol completo ok te voy deteniendo te voy deteniendo ¿por qué? porque la idea es que sube el árbol no que se quede y repruebe esa es la idea entonces ser creativos también implica para nosotros como profesores apoyar hay muchos huecos cuando en un rubro de la vida no se recibió una respuesta segura se crean huecos vacíos que hemos de llenar con objetos personas o circunstancias que no son los que nos llenan es agarrar un cubito y tratarlo de meter en el redondito y lo lleno o de comida o lo lleno de situaciones alegres entre comillas de fiestas o lo lleno de vicios o lo lleno de algo pero de algo no tengo que llenar algo que me satisfaga algo que me hace sentir que vale la pena vivir y entonces cuando no hago eso esos huequitos se van generando huecotes y esos huecotes perdón esos huecotes los lleno con algo y eso es algo que no observamos en nuestros alumnos o que no observamos en nosotros mismos ¿no? sí perdón aquí es para no ser colegir el rubro sí aquí lo el comentario es acerca del ejemplo que dio Silvia con respecto al celular o sea sacaste malas calificaciones y te quito el celular es incongruente entonces nos enseñan a ser incongruentes porque no nos explican no nos dicen ¿por qué no puedo? ¿qué es lo que yo sí puedo? ¿qué es lo que no puedo? ¿papá o mamá ¿por qué no puedes? ¿por qué no las no sirves? no, no y en el ejemplo del celular aquí está muy claro cuando ya somos adultos o ya somos estudiantes empezamos a llenar nuestras vidas de cosas incongruentes no tiene nada que ver pero de alguna manera entendemos que funciona aunque no funcione es una manera de estar haciendo algo aunque no es en beneficio de nosotros si nos vamos entendiendo por eso se puso el ejemplo del celular o sea nada tiene que ver una con otra ¿cuántas actitudes hemos tomado que no tienen nada que ver? y ya cuando nos damos cuenta nos arrepentimos hay cosas que ya no pueden ser reversibles o hay cosas que lastimamos tanto que la gente se va de nuestro lado pero esto queda muy claro cuando quiero ser creativo y estoy tratando de llenar vacíos mi creatividad que cree es nula o sea no hay posibilidad de hacer sinapsis diferentes tengo que recurrir entonces a la parte lógica entonces empiezo a bocetar lo que parece ser lo lógico lo que debe ser congruente lo que ya vi copio rediseño modifico tantito porque estoy utilizando mi parte lógica ¿si se entiende? porque la otra está tan desconectada está tan maltratada que cuando empiezo a entrar a ella hace así como ¿no? cuando empiezo a entrar a mis sentimientos lo que yo empiezo a sentir entonces a lo mejor nada más siento odio rabia miedo dolor y entonces si diseñara con eso a lo mejor el diseño no es bueno ¿si me explico? porque esos sentimientos todavía están en un conflicto terrible ojo grandes artistas muy muy grandes artistas se metieron a ello de fondo y sacaron cosas impresionantes se me ocurre Dalí un sentimiento de desesperación de angustia de dolor que lo expresó en el arte y sus obras son realmente impresionantes alguien que genera que se une y empieza a entrar en sinapsis haciendo esta parte del lado de la musa al lado masculino empieza a generar cosas muy muy interesantes ¿si se va entendiendo? ojo da miedo da miedo sentir a la hora de que estoy diseñando da miedo enfrentarme a que la explicación sea algo sentimental es que la musa me llegó pues claro pues así es ¿no? y ojo no llega solo para las obras de arte los grandes inventos las grandes cosas de veras y aquí con todo el debido respeto que me merecen no tienen una relación bibliográfica de nada no hay un libro previo que me diga entonces dice la referencia no porque si ya lo hicieron entonces estoy yéndome con la lógica tengo que hacer algo que no tenga lógica para nadie y entonces es cuando paso al lado diferente y creativo entre más loco nos digan que estamos que creo estamos mejor proyecto Carlota entre más divergente sea las ideas van a ser ¡guau! totalmente distintas por lo tanto cuando nos atamos a algo a ese algo le estamos otorgando el poder ese algo está llenando mi vacío ese algo es que te atas a algo ¿sí? ese algo que nos estamos atando es a lo mejor es que el maestro dijo que tenía que ser así, así, así y si me atrevo a hacer algo diferente y si me atrevo a hacerlo en otro formato y si me atrevo a hacerlo de otro color y en otro material que ni siquiera existe y si me atrevo entonces rompo las reglas rompo todos los escantillones y es ahí donde está el bloqueo el bloqueo está en no atrevernos en seguir oyendo la vocecita del deber ser del deber ser y del no puedes ¿sí se me está entiendo? el bloqueo y el predivio exactamente es lo que decíamos al principio cuando detectas a qué te has apegado y lo eliminas creces ya no hay imposibles a veces detectar a qué nos estamos aferrando y voy a poner ejemplo pandemia nos aferramos mucho a la vida que teníamos hasta ahorita como si hubiera sido la mejor vida del mundo y no es cierto no era ni la mejor vida ni nada ¿no? cuando regresamos a la cotidianidad creemos que volvemos a la estabilidad y esta estabilidad está siendo como muy rara y entonces empezamos a entender es que era más padre a veces levantarme y nada más prender la computadora o es que a veces era más fácil hacer las cosas así no sé empezamos a ver que la vida cambió por un momento y que podemos rescatar de eso algunas cosas por ejemplo ¿no? ¿cuáles son nuestras limitantes? las clásicas no soy bueno para eso ¿están de acuerdo? no me gusta eso o sea no, no me gusta nunca he destacado en eso no soy brillante para hacer esas cosas no sé cómo le hacen los creativos mi familia no tiene influencias por lo tanto nunca me enseñaron a hacer eso ¿sí? entonces todo eso es lo que aprendimos todo eso es lo que nos limita ¿no? todo eso es lo que nos limita no hay problema no hay problema no hay problema ¿no hay problema? sí necesitamos un un voluntario o voluntaria que quiera conocerse les explico Van Asch es un científico psicólogo alemán es el creador de la kinesiología ya no he oído hablar de la kinesiología todo lo que tiene que ver a través del movimiento entonces lo que él descubrió o inventó o llevó a cabo es un test muscular como mecanismo de bioinformación este mecanismo de bioinformación nos da o sea para trabajar en todo lo que es la terapia y vamos a llamarle sanación es muy importante lo que él dice o lo que él definió es un test débil y un test fuerte les explico cuando nosotros estamos conectados de forma natural con nuestra actividad o estamos funcionando normal podemos tener fuerza ok entonces tú puedes levantar algo y decir ok si me lo llevo a mi casa ok pero cuando nos vemos afectados por alguna circunstancia o algún pensamiento sensación sentimiento emoción lo que sea negativo entonces nuestra fuerza o nuestras funciones se crecen hay que ver otra vez si yo con las palabras horas de de banal si yo me siento bien entonces mi parte refleja está bien ok si yo me siento mal y ando por la vida normal yo no voy a estar bien mi parte refleja que voy a utilizar decrece decrece mi salud mi sistema inmune mi fuerza mi capacidad creativa mi desarrollo cotidiano baja puedo empezar a tener con datos de deficiencias enfermedad etc 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 necesitamos un voluntario o voluntario ¿estás? ¿estás? ¿eh? 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 primero pasa una y luego no te preocupes para que no digan no es que es parte de la staff la conocía o es este sí pero no sé ¿cuál es tu brazo más fuerte? el derecho ok es el otro derecho el otro derecho ok lo que vas a hacer es poner tu brazo extendido con tu mano a la altura del hombro y vamos a ver si la aguantas y la buscamos otra cosa ya debo un poco este si no está mi bolsa a ver mi bolsa esta es para alguien más grande ya vimos que si soporta ya vieron si le está aguantando obvio si se queda ahí media hora pues no lo va a aguantar ahora vamos a ver si es cierto que Rafael Panache tenía razón y se van a conocer ustedes quiero que cierren los ojos ah estás bien parada perfecto pégate la lengua parada esto básicamente es para concentrarse respira profundo y olvídate del lugar en el que estás respira profundo y procura mantener esa respiración porque eso te va a mantener relajado y quiero que traigas a tu mente algún recuerdo que te haya hecho sentir mal que no se acuerda puede ser que te haya sentido triste enojada despreciada abandonada rechazada lo que tú quieras traer a tu mente que realmente te haga sentir que cuando tú lo recuerdes te haga sentir mal ya que lo escogiste quiero que veas esa escena con quien estabas que era lo que estaba sucediendo en que lugar estabas observa los detalles esas paradas sentadas con quien estabas que se decía como se decía se había muecas se había manes y quiero que conectes con esas sensaciones quiero que conectes con ese mal estado y tienes que empezar a sentir y cuando tengas esa sensación de desagrado puedes extender tu brazo no no te lo bate el brazo ¿cómo sentiste la fuerza? te sale ok quiero que vuelvas a traer a tu mente y desaspecta quiero que respires profundo y lo cambies a algo que te gusta a algo que te hace sentir bien algo que te encanta ¿qué te hagas sentirte contenta con los hombres en la boca segura de ti te digas ay chiquita hoy si ibas a tener un pegue de peña y cuando corrientes con esa sensación quiero que vuelvas a su pintura lo que tú quieras siente si no conecta con ese recuerdo feliz agradable segura ok baja tu brazo puedes abrir los ojos y ahora tu experiencia ¿lo notaron? por eso se dice que las enfermedades son psicosomáticas porque nos enferman nuestros pensamientos si bien en alguna de las diapositivas nos comentó que hay ese asco ese rechazo conectas con esa sinapsis con el estómago y tú no quieres lo que está sucediendo y una forma de hacerlo es lo que entra a mi cuerpo cuando yo lo alimento y me cae mal lo regreso lo saco cuando una sensación negativa entra a mi vida y la tengo como experiencia esta parte es la que lo rechaza el estómago piensa el estómago siente cuando tienen una emoción ¿dónde lo sienten aquí? ay si pasó esto ah si tengo que enchufar los ojos no o sea lo sientes sientes el impacto y lo sacas ¿qué parte de mí está trabajando? el temperamento pero cuando me pongo no si ¿qué tengo que hacer hijo? la posición 33 más la 42 y actúas esa es la ruta cuando nosotros estamos bien tenemos fuerza no nos enfermamos así estén todos contagiados de algo no nos enfermamos y eso es real mucha gente estuvo atendiendo en hospitales sin protección no le pasó nada y sigue mirando pero mucha gente que tuvo miedo se fue sin tener el contagio esto lo vivimos mucho y tuvimos que atender a los familiares que les sucedió a mí dinos ¿qué sentiste cuando estabas pensando en algo feo y cargarte la bolsa? bueno estaba muy friado muy friado y sentí la bolsa muy friado ok y se nos cae y cuando ya cambiaste desaprendió a sentir eso me sentiste nuevamente de acuerdo y ahora ¿cómo te sientes? me siento tranquila ok ¿y qué experiencia te puedes llevar de la bolsa? ¿una? no, no nada de la bolsa nada nada libró algo uy que hielo ok ¿quieres pasar o ahí lo dejamos ¿sienten mimos? oye una cuestión que me pareció interesante gracias de la actividad de ella es que en la medida que le ibas ingiriendo cosas o pensamientos o estados de algo como lo que sea ella tenía las manos enlazadas y sus pulgares tenían un movimiento este te recordar muy activo sí pero a veces predominaba el izquierdo y a veces predominaba el derecho sí ciento pienso ciento pienso sí entonces me pareció y bueno eso nada más deberlo un poquito como indicadores de la actividad celular ¿no? o sea ¿cómo manejas los los dedos? cada uno de los dedos tiene una función cada uno de los dedos controla a cierta parte de nuestro cuerpo es a donde termina cada uno de la medicina tradicional china se dice que hay canales psicolaterales uno de los canales o varios de los canales están en los dedos sí tiene mucho que ver esto lo más importante es en tu caso la experiencia de la sensación que tuviste que uno puedes estar a donde tú quieras pueden estar a donde quieran o pueden estar en el malestar o pueden estar en el lado óptimo ¿de qué depende? de la conciencia que tengan de que los alimento de que los alimento todos tenemos esa capacidad pero con todo lo que sucede fuera de nosotros fuera de nosotros todo lo que sucede es control es etiqueta es indebido no es correcto etcétera 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 tenemos que ir aprendiendo de qué forma nos podemos conducir pero sobre todo entender que una parte de mí no se puede cambiar y esa parte es la que yo tengo que reconocer esa parte nada mi temperamento mi temperamento hace que sea yo puedo haber 20 marcos todos igualitos pero cada uno de nosotros va a tener algo diferente y lo más importante es reconocerme quién soy yo ¿ok? entonces si entendimos a este doctor Rafael Manage su estudio es algo muy interesante y dentro de comercial dentro de las técnicas que utilizamos para equilibrar la salud utilizamos mucho el testar utilizamos esto es una maravilla de técnica ¿de qué depende que la vida y todo lo que haga piense y desarrollo sea creativo? ¿de qué piensan que sean? ¿de quién dependen? Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es que de pronto en los spots publicitarios dice les voy a presentar el método para volverse millonario y la primera pregunta que uno se hace es hay que revisar su estado financiero ¿no? porque si él ya es un millonario puede que yo a él no nos le crea claro pero si es alguien que anda brincando y viendo cómo consigue echando algo está fallando esta reflexión es por lo que han planteado por ejemplo yo tengo un sonido en el agua pero entonces la anomalía se generó por una condición biológica alguna cuestión de formación neuronal es la que está pero entonces no es tanto de que piense y acepte sino que hay ya una disfunción exacto porque yo tengo cáncer y entonces lo primero que me decían mis amigos es perdónate yo revisaba decía ¿de qué me voy a perdonar? no me lito le brilla no le pasa la brilla soy feliz soy feliz en la mano pequeña de noche perdónate y todo esto no me ha llevado a una serie de reflexiones por ejemplo esto de pues sí ¿quiénes son las que dan vida a las mujeres? y ahora es muy curioso cuando tú hablabas decías es que todo el mundo tenemos una parte femenina y una parte masculina y entonces las hormonas testosterona y estrógenos están adentro y ahora lo que me mantiene vivo es el estrógeno porque por alguna circunstancia que pues ya hablaremos produjo mucha testosterona y entonces se alimentan las células cancerígenas de próstata de testosterona y entonces pues tienen que bajar la testosterona regresarme a un estado más sensible y llevo 11 años bien también desde ahí o cuando hablaba yo de las musas la sabiduría popular dice es que tú tienes un chispazo ¿qué crees? nuestro se llama sinapsis ¿no? sí y que además produce ahora que hay los recursos pues ya se logran detectar esas reacciones y sí que es un chispazo ¿no? perdón por interrumpir no está bien el chiste es mutirnos todos y fíjate que por ejemplo algo que ayuda mucho para regresar del estado que estabas alterado a un estado de tranquilidad es la respiración o sea es algo que yo recuerdo que alguna vez hasta era medio criticado decir en la universidad antes de empezar a ser creativo respira ¿qué es lo que estamos haciendo? provocando que cualquier alteración que haya tenido el alumno en el trayecto en la vida en lo que trae atrás de las circunstancias regrese a un estado en donde pueda realmente conectar con su lado creativo respirar ayuda a regular el ritmo cardíaco ayuda a generar sinapsis ayuda a un montón de cosas por eso en muchos espacios universitarios la meditación cinco minutos antes de iniciar la clase es obligatorio ¿sí? y es obligatorio ¿por qué? porque permite todos aquí en el aquí y en el ahora o sea aquí estamos y todo lo que está allá atrás de tu casa de tu vida del trayecto de todo lo dejas un momentito y regresas a tu centro y regresas a sentir porque todas las carreras todas necesitan tener creatividad aún las finanzas exactamente ¿no? y además aquí es una condición esencial por eso hablaba yo del predominio que es la relación de convivencia para mí los más débiles en el sentido creativo son los que tratan de imponer las reglas después y entonces el predominio tendría que ser todo lo creativo pero aparentemente aparentemente es lo reflexivo y fíjate que yo diría perdón es aquello que te hace discernir ojo reflexionar no es lo mismo que discernir discernir es tomar mis propias reflexiones internas y saber qué si tomo qué no tomo y tomar mis propias conclusiones ¿sí? mis compañeros se reían mucho en pandemia porque de repente me veían oír en las juntas de consejos y esas cosas bien bonitas y el primer punto es vamos a discutir el tema y decía José ya se están peleando desde antes de empezar o sea discutir o sea ver quién tiene la razón ¿no? en vez de decir vamos a discernir ¿no? sí Enrique sí me preguntaba esto de ser creativo porque puedes hacer todas esas magias para que un alumno se sienta en esas disposiciones de articular pero si el alumno no tiene nada en la cabeza porque el alumno no conoce mucho no conoce historia no hay los busteos no dice no tiene cosas referentes para unirlas y entonces crear cosas no de base o sea conocer muchas cosas que pueda combinar pues por más su relación va a ser más pequeño yo quiero que seas capullo sintiéndote acá pero si no tiene un bagaje cultural que le haga conectar cosas crear cosas nuevas cualquier magia no va a servir va a ser creativo para sentirse bien o para para componer su robot para lo que tú pero fíjate que perdón que las responsabilidades de ambas claro pero de llenar al alumno de información universal para que después pueda conectar todo lo que claro o sea eso es como como la parte lógica o sea tenemos que ponerle información porque eso viene ¿no? pero la otra parte a veces no se da la gran mayoría de las veces ¿por qué? porque tienen la información y luego casi ¿si me explico? no creo que en la actualidad es muy difícil que no haya algún tipo de bagaje cultural independientemente de ser positivo o negativo creo que en la actualidad hay tanto acceso a la información tanto visual como escrita que es muy difícil que alguien que llegue a la universidad no tenga un conocimiento de cultura a lo mejor no es el conocimiento de cultura que nosotros apoyaríamos o que fuera muy útil pero en la actualidad incluso series tan banales o no sé por pensar una o otra tienen un trasfondo cultural ¿no? tienen una investigación que se han realizado para ver a lo mejor cómo actuaban las personas en aquel entonces y aunque no tenga una fuerza académica tiene un trasfondo cultural de las personas que se han realizado entonces ¿qué les gusta hacer? ¿les parece que podamos concluir y después un espacio de preguntas para que podamos aprovechar un poquito más el tiempo porque si el tema da para muchos discernimientos pero además da para muchos canales ¿no? a veces estamos diciendo si lo hago así si lo hago de esta otra forma o a lo mejor en medio no mejor no entonces estamos titubeando realmente y ¿por qué titubeamos? porque a veces tenemos miedos esos miedos que están muy adentro de nosotros y que no lo hemos logrado decir como comentaba el señor que yo nunca había dicho que era bisléxica le daba pena a veces es por decir ya no al rato lo hago mejor ahorita se me ocurrió la idea pero necesito hacer esto antes y luego luego regreso a esa idea otra puede ser el pesimismo pesimismo no yo no soy buena para hacer esas cosas no siempre me han dicho que no lo puedo hacer y cuando lo intenté siempre me decían no, no, no que es lo que le dicen a los niños al día les dicen más de 100 veces no esa es la palabra no entonces se va introyectando nuestros elementos el otro puede ser la culpa la culpa que tenemos porque alguna vez lo hice mal y realmente eché a perder un material muy costoso y entonces no a lo mejor no mejor no mejor no lo intento porque me van a echar la culpa otra vez porque manejé mal esto y se rompió mejor no también a veces no hacemos nos quedamos con lo que nos dicen con la información que tuve aquí y aquí y aquí es la misma entonces así debe de ser entonces nos quedamos con esa idea y seguimos sobre el mismo a lo mejor nada más le movemos un cachito y con eso nos conformamos pero aquí tenemos algo solo es creativo quien no se conforma con soluciones existentes aquí tenemos una historia bueno no es historia es algo es una anécdota es algo real que porque se les llama culos de caballo aquí tenemos a unos caballos y estamos viendo su paqueta y aquí me voy a permitir leerles algo respecto de los culos de caballo dice esta leyenda urbana lleva correteando por internet y es casi un clásico unos alumnos de posgrado canadienses recibieron el encargo de investigar el por qué el ancho de la vía de los ferrocarriles en su país era de tal ancho urbano empezaron su investigación y lo primero claro fue medir el ancho de la vía cuatro pies 8.5 pulgadas esto es alrededor de 1.43 metros descubrieron que era la misma medida que utilizaban los trenes norteamericanos que habían sido diseñados por ingenieros ingleses quienes habían traído los planos a su país la medida seguía siendo extraña al seguir buscando encontraron que los ingenieros que diseñaron el ferrocarril fueron los mismos que habían diseñado el tranvía y utilizaban los mismos métodos y herramientas siguieron con la investigación y descubrieron que los antiguos carromatos ingleses transitaban por unas rutas que medían cuatro pies y 8.5 pulgadas y averiguaron que esas rutas en realidad habían sido diseñadas por los romanos hace más de dos mil años para que pudieran transitar por ello sus legiones sus carromatos y por qué los romanos habían establecido un ancho de cuatro pies y 8.5 pulgadas para todas las rutas de su imperio simplemente porque los carros romanos eran instrumentos de guerra tirados por dos caballos que galopaban unos junto a otros y debían estarlo bastante espaciados para no estorbarse cuatro pies y 8.5 pulgadas era el ancho del culo de dos caballos en una prolongación de la historia si observamos la nave espacial estadounidense en su plataforma de lanzamiento veremos dos depósitos adicionales adjuntos al principal fueron fabricados por Tío Col en Utah y debían ser enviados por tren a cabo cañaveral atravesando un túnel bajo las montañas rocosas dado que los depósitos debían pasar por ahí y el túnel es apenas más ancho que las vías del tren se dimensionaron con la medida del culo de dos caballos ¿se fijan? desde hace dos mil años o más de dos mil años a la actualidad sigue siendo la misma historia escuché esa historia en la charla del TEC de Ronald Chespear impartida en Río de la Plata en dos mil trece toda la charla es muy interesante y amena especialmente su visión de la creatividad o debería decir de la no creatividad pero me quedé pensando en esa historia dentro de las muchas que cuenta ¿cuántas cosas hacemos por inercia sin cuestionarnos ya su sentido su lógica o su procedencia ¿le suena? lo hacemos porque es más fácil o porque siempre se ha hecho así nos cuesta cambiar y cuestionar el estatus sin embargo solo haciéndolo podemos progresar descubrir nuevos horizontes encontrar el porqué de las cosas para refutarlas o bien reformularlas si lo llevamos a nuestra vida personal ocurre un poco de lo mismo repetimos patrones de conducta aprendidos sin cuestionar que puede haber otras formas de hacerlo pensarlo o sentirlo pienso que una persona creativa en su vida personal y profesional aprende mirando todo con ojos curiosos de un niño que para él todo es nuevo todo es cuestionable no olvidemos a ese niño en la edad de los porqués que reta continuamente a sus padres y maestros sobre la esencia misma de las cosas ¿por qué las mesas son rectangulares? ¿por qué cuando sea mayor no puedo ser cebra? ¿por qué ustedes son mis padres? y la historia continúa de los ¿por qué siguen siendo así las cosas? hay una historia también de que una mamá cocía el pescado en un sartén le cortaba cabeza y cola ¿por qué mamá lo haces así? ah pues porque tu abuelo lo hacía así y se fue así hacia atrás y era porque la última persona la que conocía era porque no le cabía su utensilio era pequeño y no le cabía el pescado si metía cabeza y cola entonces le cortaba y así siguió la historia y no nos cuestionamos muchas cosas ¿por qué son así? y a lo mejor las podemos hacer diferentes a lo mejor si tenemos si es necesario tener ese bagaje cultural efectivamente para eso venimos a las escuelas pero también debemos de ser libres de cuestionarnos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? como los niños que a veces los niños nos dicen oye cállate porque ya te lo dije porque así es y porque sí así es pero ¿por qué no nos ponemos nosotros en esos en esos zapatos que algún día tuvimos y nos seguimos preguntando el por qué? y creo que esa parte de regresar a ser niños es la parte que que nos puede llevar a desaprender a tenerlo aprendido ¿no? a regresar al por qué ¿no? la imaginación el crear las cosas los sueños que podemos no haber realizado lo que quieres y atraes a tu vida lo que crees poder ¿no? y ahí tenemos un siguiente ejercicio y último con ese concluiremos ¿nos da tiempo? sí es pequeño no nos vamos a tardar mucho bueno aquí tenemos que no es lo que quieres lo que atraes atraes lo que crees que es verdad ¿cuántas cosas ahorita con lo que nos estaba contando José es un culo de caballo? o sea así es ¿por qué no se hacen las carreteras más amplias? ¿por qué no se hacen de otro material? simplemente porque es un culo de caballo punto no le movemos ¿para qué? por eso pusimos el ejemplo de Carlota las cosas pueden ser mucho muy diferentes y no está escrito en algún lugar que diga no es así no se puede por eso vienen a la universidad para romper paradigmas pero rompan los suyos primero si no quedamos mal ¿quién de ustedes se acuerda cuando era niño? niña ¿si se acuerdan? ¿ya se les olvidó? no se olvida eso ¿verdad? ¿más o menos? ok vamos a hacerlo de la siguiente forma quiero que vean el vaso esto es un contenedor de café ok son diseñadores quiero que este vaso lo transforme en algo completamente diferente y que tenga las mismas características ojo características es un simple vaso desechable para tomar café quiero que piensen cómo hacerlo diferente y así y así como opinamos sigan pues le puedo cambiar esto lo puedo hacer así lo que quieran lo que se les ocurra lo que quieran aunque suene ilógico lo podría hacer de plástico de goma en vez de ser cilíndrico lo podría hacer circulado con forma de cubo díganme algo los quiero escuchar el ejercicio es para ustedes no para mí que se coma de galleta que se coma de galleta que otra cosa en forma de grano de café en forma de grano de café wow muy buena idea ¿algo más? materiales de cristal de cristal de un biomaterial de un biomaterial de éter o de plasma de gelatina de grenetina de pastel ok cierre los ojos recargue bien su espalda cierren los ojos la punta de la lengua la pegan al paladar esto es muy divertido y respiren profundo suavemente respiren profundo llenen al máximo sus pulmones de aire y cuando lo hagan suelten suavemente controlando la salida no lo hagan abruptamente simplemente respiren suave profundamente y suelten controlando el aire en cada respiración vas a sentir que puede entrar más aire en cada respiración vas a sentir que oxigenas más tu cerebro y mantén la punta de la lengua pegada al paladar en cada exhalación experimenta la sensación de cómo tu cuerpo se va relajando experimenta esa sensación de descanso relájate cada respiración profunda va a provocar que tú estés a gusto tranquilo tranquila relajada y seguros te pido que traigas a tu mente esa edad donde tú jugabas y jugabas y te divertías y jugabas y eras esa niña libre ese niño libre no había bloqueos no había límites tu imaginación era tu límite te divertías con tus juguetes o tal vez te divertías con el empaque de algún alimento que habían comprado en el súper con una caja de cartón te metías te salías lo hacías la casa de tu muñeca o de tu mascota recuerda cuando tenías ocho años trae a tu mente esa imagen de cuando tenías ocho años y todo lo aburrido y todo lo escrito y todo lo que decían los adultos no te entraba lo único que querías era imaginar que eras libre y podías ir venir volar crear recuerda cómo eras cómo te vestías cómo te vestían cómo te peinaban a qué jugabas con quién jugabas cómo jugabas y sobre todo cómo disfrutabas utilizar tu imaginación para crear todo aquello que no estaba pero que tú querías que estuviera en tu juego no había límites no había quien te dijera es que eso no se puede eso no es cierto imagina y siente cuando eras libre de pensamiento y podías crear y podías crear todo un castillo o todo un bosque o toda una nave espacial o un transporte que te llevaba de un lugar a otro recuerda recuerda y trae esa sensación de felicidad de libertad de ser espontáneo de ser tú quien creabas un mundo quiero que traigas esa sensación de diversión esa sensación de que no había imposibles y recuerda cómo jugabas y te divertías imaginando cualquier cosa siéntete nuevamente niña siéntete nuevamente ese niño que echaba patadas luchaba y se imaginaba que volaba que combatía el mal esas niñas que soñaban con ser princesas ganadoras de algo admiradas siempre bien peinadas o rudas que podían hacer lo que quisieran quiero que traigas esa sensación a ti imagina que esa sensación la puedes tener en tus manos coloca las palmas de tu mano boca arriba juntas como si fueras a recibir un regalo y toda esa sensación armónica desordenada loca creativa imaginativa que tienes desde niño desde niña lo pones en tus manos sienta esa energía siéntala y llévala a tu corazón físicamente coloca tus dos manos en el área del corazón e imagina que esa energía la metes y tu corazón se inyecta de esa energía nuevamente y ahora con toda esa imaginación vas a abrir los ojos ahora y quiero que me digan cómo pueden transformar este vaso cómo puede ser de porgo deada un cucurucho un cucurucho de regadera de madera de madera de arroz de qué lo que te diga una pelota una pelota una maceta una maceta perfecto algo que fuera divertido si nosotros nos empeñamos en ver desde la misma forma desde el mismo punto de vista y no giramos nuestra mente vamos a seguir siendo lineales lógicos y para la creatividad no hay límites ¿alguna pregunta? dudas público conocedor ¿cómo se sienten ahorita? se están riendo todos más convencido de la necesidad de cuestionar los planteamientos y el informe del área que ahora no sino procesos creativos y de comunicación hay una parte que dice que el 50% de los profesores que integran el área tenemos una trayectoria de más de 40 años y muchos muy cargados de prejuicios donde tenemos aquí igual una reunión donde estamos viendo cuestiones de reflexión y era así es que el documento Xochimilco en la parte en la tercera parte que es el cuarto párrafo de la página 12 dice y no lo puede cambiar tú dices oye es un contrasentido cuando se habla de esquemas de acción de pensamiento crítico y un planteamiento central transformar la realidad y dices aquí estamos siendo más papas que papas no ¿por qué obligamos? otra cuestión es ¿por qué los profesores tratamos de inculcar en el alumno el trabajo en equipo de carácter colaborativo cooperativo pero somos incapaces de tender un puente con el otro a pesar de las diferencias que tengamos establecidas y formar equipos cada quien es más yo soy muy irónico y decía cada quien ya armó su cajita feliz su combo que dice con este combo llego a 7500 puntos que me garantiza la beca y el nivel de estímulos bienvenida está está muy fuerte el nivel fíjate que yo me gusta bueno a mí me gustaría terminar un poco con la plática uno agradeciéndole mucho a Roberto por la confianza que nos tiene al invitarnos agradeciéndole que estuvieran ustedes aquí que agradecer mucho que pudieran participar y la última es cerrar con algo que es interesantísimo existen muchas leyes universales leyes universales no quiere decir que sean leyes que estén escritas en un documento xochimilco en una constitución o en algo son leyes que se cumplen por ejemplo creamoslo o no la ley de la gravedad existe si no lo creen nos podemos aventar por aquí y van a ver que sí existe ¿no? y fíjense cuando hablo de leyes universales hablo de cosas que hacen que el mundo funcione un 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 grado distinto a esta ley de la gravedad se varía si variaron el mundo dejaría de existir así de simple hacen que el mundo exista ¿sí? estas leyes universales hay una que me encanta que hemos olvidado pero fíjense nada más piensen si todo lo que hacemos todo incluyendo los consejos divisionales los consejos académicos las juntas departamentales si la clase y todo lo que hacemos lo hiciéramos divertido de veras lo hiciéramos divertido sintiéramos esa diversión te voy a clase de fulano y es divertidísima o voy a la junta de jefes del departamento y estoy bandidísima yo quiero que llegue así o sea si yo pensara así uno el tiempo no existiría porque estaríamos trabajando como niños ¿sí? claro no no pelearíamos porque las peleas de un niño duran 90 segundos solo diríamos no bueno ¿no? y ya ¿no? no discutiríamos trataríamos de hacer las cosas bueno tú haces esto tú haces lo otro va ¡zas! ¡zas! ¿no? si pensáramos en hacer todo divertido te veras la vida sería otra después de 41 días y eso es una enseñanza que me encantó de todo lo que he leído en este hermoso periodo sabático que llego de todo lo que he leído hay algo que me encantó cuando le preguntan a Buda después de 41 días de meditación continua el mundo que cambió en ti maestro y dijo el mundo no cambió nada lo único que cambió fue la forma que lo veo si yo veo el mundo de forma distinta el mundo va a ser igual las juntas de consejo van a ser las mismas este la 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 el documento de Chimico va a ser lo mismo la entrega tiene que ser la misma los tiempos tienen que ser los mismos pero yo lo veo con otros ojos y por lo tanto para mí va a ser divertido y si para mí es divertido empiezo a contagiarlo se fijaron lo que hizo Marco empezó a llevarlos a ser y hiciste un paneo ¿verdad? les van a ver las caras a ustedes o sea esos recuerdos hermosos que en donde la vida de veras era simple y ahora volvemos a preguntar lo que dijimos al principio la creatividad nacimos con ella todos la limitamos sí en la universidad aferramos más las limitantes sí dejamos de hacer la vida divertida y simple cuando la vida vuelve a ser divertida y simple creamos creamos inclusive me voy a permitir dirigirte unas palabras Roberto si me haces este el honor y me permites hacerlo sí cuando nosotros vemos la vida como una serie de elementos que van acumulando conocimiento el final de nuestra vida termina siendo la graduación y la graduación es aprendí y toqué almas y cuando logramos decir eso con orgullo aprendí lo suficiente y toqué almas hay alguien que siempre nos va a recordar y va a decir y cuando mi madre decía o cuando mi padre decía o cuando mi maestro me decía porque tocó un diálogo y eso es lo más importante de la vida gracias Roberto te doy mucho gracias a todos ahora sí si no hay preguntas nos podemos ir que quería plantear cuando Enrique hablaba de que decía la falta de cantina o de cantina y yo lo refiero a un caso en concreto la música clásica y la música popular ambas son cantinas no es que los alumnos no tengan cultura no tienen ni cultura sino que tienen una vida plena y que ahora si retomen documentos machinistas donde dicen transformar la realidad pero en subrealidades entonces ¿cómo interpretan la serie de hechos que han vivido? y esa es parte de su cultura y ¿cómo se va hacia adelante donde cuál es su planteamiento? y no porque lo diga el documento de la chimica cuando hiciste la pregunta la hacemos con creatividad claro y se va incrementando porque los problemas que tenemos que resolver son más complejos desde la convivencia de que vamos a jugar a las canicas y tenemos etiquetas ahí porque yo tenía mi pili el que no fallaba y tenía mi canica para hacer trampa y la trampa es el predominio que tratas de ponerle a los demás para colocarlos en una situación de desventaja no es que seas tramposo sino que buscas como y empiezo a entender a todos los profesores de teología no y sin prejuicio pues sí porque al final es una discusión son tan reflexivos que no se permiten un acto de propuesta diferente y van sobre los y son monotemáticos no entonces eso es bien interesante en un ámbito que debe de ser divergente y el proceso de trabajo y el diseño es divergente y totalmente crítico porque la crítica no es la negación sino es vislumbrar discernir nuevas soluciones muchas gracias yo confío en el jefe no porque está aquí pero que seguramente ahorita ya está pensando bueno y entonces vamos a hacer un curso vamos a hacer un seminario vamos a ampliar esto porque es bien interesante y muy necesario porque nos ayuda a reflexionar un chiste más gracias muchas gracias por la invitación agradecemos mucho Marco Josefina y sí comprometerlos para un taller o un curso más extenso porque esto da para mucho este es muy padre lo organizamos aquí en el departamento muchas gracias a todos por estar aquí y a las personas que nos siguen por Facebook les agradecemos mucho a nombre de todo el departamento de ciencia y muchas gracias y vosotros aplausos a nuestros compañeros gracias gracias